Hola, mi nombre es Isabela Ramírez, soy empresaria, administradora de empresas de la Universidad Javeriana, esta es mi empresa llamada Isgrim, yo produzco y comercializo aceite de coco prensado en frío, no lo someto a elevadas temperaturas para su extracción, por lo que conserva toda su pureza, manejo una línea de aceites como ajonjolí y macadamia, todos bajo el mismo proceso, también mantequillas de frutos secos, mermeladas, cereales de quinoa, el aceite de coco lo comercializo de una manera muy especial porque es el único aceite que soporta 270 grados de temperatura sin oxidarse, a diferencia de los aceites vegetales cuando son sometidos a elevadas temperaturas, entonces es ideal para cocinar, es súper bueno como suplemento dietario porque acelera el metabolismo, llega al hígado y se absorben energía y previene la pérdida de la memoria, entonces es ideal consumir una cucharada diaria antes de desayunar para prevenir este tipo de enfermedades que son a largo plazo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el evento? Este evento me ha parecido súper chévere y muy acogedor porque estamos apoyando la economía, Colombia en especial la local y empresas que apenas están pues metiéndose en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!